¿Qué pasa? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿El qué cuenta? ¿Que se ha enfadado? Cuenta lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana, como si me quiere que me vaya de aquí y me voy. ¿Qué no? ¿Jorge? Jorge, ¿qué te pasa? Que te lo estás viendo. Que me dejes el César, que me dejes tranquilo, coño. ¿Te lo he dicho ya? Porque no me gusta la bromita que me gasta. No me gusta. Jorge, no te había visto así en la vida. Claro, porque no me has visto que has peleado. También me cabreo, como todo el mundo. ¿Pero cuál es el problema? El problema es que no tengo mi taza de oro. ¡Qué broma, Pablo! ¡Qué broma! Me ha costado una cena con él. Casi me da un infarto. Con nada, que no te dé el infarto. Dice, no se lo va a creer. No se lo va a creer. Ahora que vea a la gente en sus casas, lo que hemos hecho en publicidad, para que lo vea las caritas que han puesto. Se ha cagado, Pablo, ¿eh? Se ha cagado, se ha cagado, Pablo. Por eso. Hemos descompuesto el cuerpo. ¿Habéis grabado la pausa? Sí. ¡Hombre! ¡Nos van a grabar! ¡Está vamos a cablados! ¿A que parecía real? ¿A que parecía real? Por favor, al público, vete acá. ¡Vete acá! ¡Vete acá! ¡Por favor! No decirlo. Por favor, desde aquí, a todos los directores de cine. ¿A que ha sido real? ¡Sí! Mira cómo está Pablo, que parece... Está temblando. Si quieren nos lo llevamos a la paila, ingresamos. Ha quedado pálido su paila. Por favor, vamos a llevarlo a la paila. Por favor, que no hay rato. ¿Qué? Idiota. Estoy sudando por la espalda. No, no, no. Si se ve el sudor... Porque la cara B no te la vemos. Está sudando por la espalda, porque la cara B no te la vemos, que también sudó. No, no, no. ¿Por la pausa? ¿Se puede ver la pausa de publicidad? Atención la bromita que me acaban de hacer aquí el par de dos. Es que me da coraje, tío. No, pero ya vamos a darle tono, vamos a ir al teatro, vamos a decir una cosa, vamos a decir otra. Mira, yo no, te lo juro, yo no es porque usted de eso, pero es que me ha dado coraje. Pero que yo que ya está bien, coño, que te deje ya de tontería. Vamos a un programa y vamos a... Pero es que, Pablo, yo no entiendo una cosa. O sea, yo estoy con mi hermano, llevo yo 45 años con mi hermano de teatro. Y ahora me entero que ha venido aquí una vez sin yo saber nada. Bueno, pero eso no tiene más importancia. No, no, no tiene más importancia. A mí me parece, de tu parte... Y yo, cojones, ya está bien, coño. Que no, coño. Perdón por los tantos, señores. Pero es que me parece que te está poniendo un plan que no es el tuyo. Que no me gusta, tío. Y venimos a divertir a la gente y que la gente... Que me deje, ¿vale? Sí. Coño. Vale. Que me deje mi hermano ya, que me tiene hasta los cojones. Pero, ¿cómo que te tengo hasta los cojones? Que no, que no de verdad, que no me gusta esto. Y no me ha gustado. Y lo digo tal como lo sé. Tío está dando un petardo aquí muy gordo. Y bueno, pues si lo doy, doy el petardo. Porque simplemente... ¿Qué pasa? No somos normales las personas que estamos... Si los artistas no somos normales. Pues me da coraje. Pero que te da coraje. ¿A que me voy de aquí? No. Yo estaba ahí, coño. No, no, a que me voy. Jorge, Jorge. Oye, tío. Y yo, perdóname, que yo no te pongo así, ya está, coño. ¿No te quites eso? Me faltan 42 segundos, Jorge. ¿Pero por qué te ha puesto así, tío? Que entramos en 30. ¿Eh? Ya está, joder. Dale, vale. Ya está, ya está. Te estoy dando un susto, coño. Tío, yo no sé qué plan es este, de verdad. No entiendo. ¿Qué te sientes ya? Que me dejes tranquilito, César. Que me dejes tranquilito. Bueno, bueno, pues hazlo. ¿Tú crees que es rollo que yo venga aquí y me diga, no, es que tu hermano has venido una vez más, y solito? Pero eso que tiene que ver, coño. No, que tiene que ver, no. Que no, 10 segundos.